En otro tema, criterios divididos en torno a la propuesta del gobierno de aplicar un impuesto al decimotercer sueldo y que es parte del paquete de reformas tributarias analizado en la Asamblea. Legisladores de oposición consideran que de aprobarse este planteamiento sería una regresión en los derechos laborales. Juan Carlos Aisprua nos informa. Pese a que el texto inicial del proyecto Ley de Reactivación Económica que envió el Ejecutivo a la Asamblea fue modificado en casi un 50% por la Comisión de Régimen Económico, la propuesta de aplicar un impuesto a la renta al decimotercer sueldo que reciben los trabajadores públicos y privados en diciembre se mantiene. Cristina Reyes, del Partido Social Cristiano y miembro de la Comisión Legislativa de los Derechos de los Trabajadores no está de acuerdo. Para ella, esta propuesta es una regresión en derechos. Eso es un derecho que está consagrado en el Código de Trabajo y en la Constitución de la República que habla de que los derechos de los trabajadores nunca pueden ser regresivos. Y esto es atentatorio, insisto, es por la voracidad de recursos. El mismo Estado obeso que no se ajuste el cinturón. Con ella coincide su compañero de bancada, Luis Fernando Torres, quien considera que de aprobarse el proyecto económico con esta propuesta, presentaría una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional. Y resulta paradójico que se incrementen impuestos cuando la economía está prácticamente estancada. El magro crecimiento que se observa para el próximo año no será un crecimiento económico real después de dos años de recesión. Este miércoles, el ministro del Trabajo, Raúl Edesma, justificó la propuesta del Ejecutivo. Dijo que el impuesto a la renta al décimo tercer sueldo se aplicará en caso de aprobarse a quienes ganen de diez salarios básicos unificados en adelante que calculado con el sueldo básico actual son tres mil setecientos cincuenta dólares. Hay también que tomar en cuenta el principio de equidad, el principio de solidaridad entre los ecuatorianos. Esto se aplica a los que ganan más. Sin embargo, está consciente de las preocupaciones que ha generado esta iniciativa del gobierno. Ya hemos recibido una serie de inquietudes por parte de los trabajadores, algunas de los empleadores, pero por sobre todo de los trabajadores. Y hemos acordado que en el marco del Consejo Nacional del Trabajo, que es el marco tripartito reconocido por la OIT, vamos a conversarlo. Creo que indistintamente de cuándo está su aplicación, siempre hay posibilidad de revisar la normativa de ser el caso. Al momento, la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea, organismo que tramite el paquete de reformas del Ejecutivo, analiza si incluye o no algunas de las propuestas realizadas durante el primer debate. Está previsto que mañana se someta a votación el informe para segundo debate. La Comisión ahora trabaja contra reloj, ya que la ley debe estar aprobada hasta finales de este mes, pues llegó con el carácter de económico urgente.